Canaltro.com Compañera y televidentes, buenas tardes. Mire, 300% por encima del límite de consumo de agua en un hogar, reporta el departamento de Santander. Los santandereanos son derrochadores, aseguró la directora de Empresas de Servicio Público de Santander. Esto a raíz del reporte de consumo, fuera de Bucaramanga, está en 40 centímetros cúbicos por encima. Y tengo casos, ya tengo casos reales en municipios donde están los usuarios consumiendo 60 metros cúbicos, 70 metros cúbicos, entonces lo que significa que es un dato absolutamente desorbitante y que nos genera a nosotros una cantidad de actividades adicionales para poder garantizarles el servicio. En los municipios de Santander, fuera del área metropolitana de Bucaramanga, el consumo mensual está en 66 centímetros cúbicos, cuando el límite permitido está en 16 centímetros cúbicos. Todos, cada uno de las ciudades, de los municipios, tiene una estructura tarifaria diferente, una estructura tarifaria de acuerdo al costo que tiene la operación de sus sistemas. Las autoridades ambientales advirtieron que esta situación disparará las tarifas en el servicio público. Si la comunidad no disminuye su consumo del agua, el gobierno tendrá que tomar medidas sancionatorias. Esta es toda la información, Johanna Niño, Oriente Noticias. Gracias.